¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro capítulo. Hoy vamos a presentaros una página web. Yo la llamo otra página web de esas en las que... Venga, así lo voy a decir. Otra página de las pajas mentales. Entonces, hoy vamos a hablar de una página en la que podemos ver ciertos análisis, unos rates de las monedas, lo que han perdido, lo que han ganado, cuáles son las ganadoras, cuáles son las perdedoras, en un plazo estipulado de tiempo. Y bueno, tiene bastante más, pero vamos a irnos a lo básico para que veáis que hay webs en las que podéis coger información sobre cómo está el mercado, que no son CoinMarketCap. Así que hoy vamos a hablar de CoinCheckup. Bien, pues ya estamos aquí con CoinCheckup. Yo le digo CoinKetchup, porque como se parece mucho el Checkup al Ketchup, pues digo, pues voy a conectarme al CoinKetchup a ver qué me cuenta. Entonces, bueno, entramos en CoinCheckup.com. Ahora os dejaré el enlace en el vídeo. Y bueno, lo primero que tenemos, pues, es lo mismo que en el CoinMarketCap, el orden que tienen, el precio, el MarketCap, las últimas 24 horas de volumen, la subida que han tenido en las últimas 24 horas y, bueno, pues, un indicador de precio, verde y rojo, dependiendo de cómo está este pequeño gráfico de 7 días. Hasta aquí, todo normal. Pero, tenemos aquí una pestañita que pone Market. Y podemos hacer un Market Overview, un Global Market Chat. Y ahora vamos a ver qué son estas cosas. Por ejemplo, monedas añadidas, recientemente. Esta es interesante. Vamos a darle, a ver qué nos cuenta. Pues, nos da un listado de las monedas que se han añadido últimamente. Y cómo van. Pues, mira. Osa. 72,97%. Casi nada. Entonces, aquí sí que podemos ver un poquito de una forma, sobre todo, más visual. Y que sea más fácil de coger datos. Vamos a ver una parte que a mí me gusta mucho, que es el Top Gainers. Esta parte de Top Gainers, pues, si hacemos clic, nos dicen las monedas que más han ganado. En la última hora, en los 24 horas y 7 días. Aquí lo podemos ver. El precio que tienen, el mini gráfico, el market cap que tienen, el volumen, etc. Es raro, es raro ver monedas con un volumen muy alto en estos márgenes de un 926%, de un 780%. O sea que, las bajas mentales que sean justas. ¿Vale? Tenemos aquí, pues eso, 7.197.000, bueno, o sea, 8.000 y pico dólares, 30.000 dólares, 1.400 dólares. Ahora ha subido un 236%, es decir, que cualquiera con un Bitcoin la sube lo que le da la gana. Pero luego, ¿a quién se la vendes? Ese es el problema, ¿vale? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de monedas, porque nos pueden llevar a la ruina en 10 minutos. Por eso, es interesante esta página. Además, ahí tenemos un listado súper interesante. ¿Vale? Aseguraros de que cuando vais a entrar a una moneda, que tengan un movimiento de dinero decente, que sea líquida, que tengan mucha liquidez. Porque si no, os podéis quedar colgados. Y precisamente por eso os quiero presentar esta herramienta. Porque hay gente que me ha dicho, joder, ¿qué compré? Mira, Gochain. Gochain, dices, un 27%. Claro, pero es que ha movido un poquito de dinero. Entonces, claro, por lo que yo decía, hay gente que me dice, joder, es que me he metido en esta moneda y no, la que me ha liado, me ha quedado ahí pillado. Y te vas a quedar pillado por 6 meses. Porque posiblemente sea una castaña. O sea, una shitcoin, que llamamos, que eso lo veremos en el diccionario, que os dejo por aquí, una entrada a la A. Ah, ya estamos por la A. Bien, bueno, estas son las ganadoras. Podemos ver en Top Losers las perdedoras. Tuputu. Y pues mira, tenemos Tron Classic. Pues eso, Tron Patata. Que pierde un 92% en 24 horas y un 85% en 7 días. Joder, joder. Eso voy a decir, un poquito de volumen más que alguna de esas ganadoras. Pero bueno, por aquí podemos ver así... Gablecoin, Spectrum Network, Ondas Coin, Castaña Coin. Pues eso, más de lo mismo. Es muy raro que una cripto de primer orden pierda esto. Os dejo por aquí para que lo veáis. Porque hablábamos de Craigs 24, un exchange en el que podíais coger criptomonedas que van regalando. Pues que veo que de esa lista, pues mira, los que lo estéis siguiendo, veréis que Peony está por aquí. Dimecoin, Ordocoin y pues eso, son Kaka Coins que te van regalando. Pero que bueno, que al fin y al cabo valen Satosis. Entonces, oye, te las vas cogiendo gratis, tan, 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 vas sumando y vas sumando Satosis. Yo tengo una cuenta ya de lo que llevo ganado con, solo con Craigs 24. ¿Vale? Y desde enero hasta ahora, es decir, en estos tres meses, les he sacado ciento y pico euros. Bueno, no es mucho, pero a ratitos voy cogiendo algunas moneditas de las que regalan. Las guardo, veo que cuando suben las vendo. Y aquí pasa y después gloria. No quiero saber nada más de ellas. Pero sí me han servido para ir sumando Satosis. Ciento y pico euros entre meses. Y dije, ojada, vaya castaña, vaya mierda ya. Pero es que como en ratos que no tengo nada que hacer, pues las cojo. Pues esos cientos y pico euros me han servido para comprarme un micro nuevo que me llega mañana. Yo voy a dejar la castaña esta que me compré porque no sabía ni... Tenía ni pa' joder idea de lo que hacía cuando iba a hacer unos vídeos. Y yo digo, yo quiero decirle a la gente lo que conozco, lo que sé, que aprendan algo. Bueno, que hagan lo que quieran. Pero, por lo menos informar. ¿Vale? O sea, informar porque, claro, es lo que me salía dentro. Entonces compré esta castaña de micro de Amazon que valía cuatro perras. Porque, claro, no sabía si era una fiebre pasajera, era algo. Y al final he dicho, bueno, pues mira, me voy a quedar en YouTube. Por lo menos en YouTube. Bueno, seguirme en el canal de BitTube. 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 Bit.Tube. Ahí también tengo mi canal. Y en ese canal, que os dejo por aquí el vídeo también, no solamente vais a poder ver mis vídeos y lo de mucha más gente, sino que os van a pagar por verlos. Así que, echarle un ojo a la etiqueta que estaba ahí. Y no os digo nada. A partir de ahí ya, cada uno que haga lo que quiera, como siempre. Bueno, pues estamos en la parte de las monedas perdedoras. Vamos a ver lo que me parece bastante interesante. Aparte, bueno, aparte de análisis que hay por aquí, análisis fundamental. Si le pulsáis análisis fundamental, vais a ver un poquito, según los algoritmos que ellos tienen, etcétera, etcétera, qué monedas tienen, qué puntuación tienen las monedas en función de cómo pueden subir. ¿Vale? Esto es bastante interesante. Oye, a la hora de hacer un trade o decir voy a comprar una criptomoneda, pues oye, qué posibilidades de subida tiene. Pues bueno, según estos señores, aquí tienes una serie de cosas que no están mal por tener en cuenta. Pues BitShare está subiendo bastante. Además, eso es una buena subida. Aquí vas viendo cosas que son interesantes a la hora de recabar datos y tomar decisiones. Porque la decisión la tomamos cada uno. Nosotros, al final, como siempre, nosotros ni os animamos a invertir ni nada de nada. Cada uno que haga lo que quiera. Pero sí, informaros de verdad. Porque bueno, para mí esto es tremendo. No voy a decir más porque si no luego me dicen, es que tú has dicho que tal. No, no, no. Yo no digo a nadie que invierta o que no invierta. Cada uno que haga lo que quiera. Así que bueno, vamos a ver la parte, vamos a ir aquí al Market Overview. Me gusta esta vista porque es muy sencilla y muy rápida. Y nos da el orden, pues que igual que el CoinMarketCap, como estamos acostumbrados al CoinMarketCap, pues bueno, voy a ver qué me dice de Bitcoin. Yo clico en Bitcoin y como veis, pues bueno, tenemos la carta de análisis. Aquí no voy también el poquito del otro día. Qué rico. Hace una media de mercados, ¿vale? No sé cómo obtienen la información. Pero bueno, más o menos hace la misma media que todos los mercados. Pero aquí sí llegamos a un punto interesante, ¿vale? Si vamos bajando, pues bueno, el precio de hoy, cómo ha estado oscilando. Intención. Este relojito nos marca la intención. Está en fuerte compra. Esto es un indicador, ¿vale? Que nos dice 12, que tiene 12 indicadores en compra, 10 neutrales y 4 en venta. Con lo cual, ¿qué nos quiere decir? Que de momento está en fuerte compra. Aquí esto es compra, aquí está neutral, cuando hay indecisión en el mercado, venta o fuerte venta. Pues bueno, tenemos aquí unos indicadores que en un momento, de una forma muy rápida y visual, cuando tenemos una moneda que no conocemos y queremos ver algo rápido, pues venimos aquí, le damos click. Pues mira, nos está diciendo que tiene fuerte compra. Estamos en Bitcoin. Bueno, el rating que le dan, ¿vale? Los algoritmos que tiene de seguimiento. Aquí habla de, pues eso, Telegram. Aquí habla de, son todo canales de internet, ¿no? Como, esta es la fuerza del producto, es decir, como se habla que tenga un roadmap, una hoja de ruta muy clara, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que te hace un microanálisis así muy rápido de cada proyecto, de cada moneda. Mira, vale, el social media, pues nos dice que está activo en Bitcoin, en Facebook, Twitter y YouTube. Pero claro, Bitcoin como es, por sí mismo no es un proyecto, es un, Bitcoin es un mundo. Vamos a ir a otra moneda, por ejemplo, de la lista, vamos a ir a una, pues que esté más abajo, por ejemplo, mira. Venga, Decree. Vamos a ver qué nos dice, Decree, que está en el número 35. Pues entramos en Decree. Vemos, pues igual, el chart, ¿veis? Aquí ya nos dice que está en compra. Ya no es fuerte compra, ya es diferente. No solo quiere decir que de aquí no pueda pasar aquí, pero también de aquí puede pasar aquí. Bueno, pues bueno, pues ya hablamos aquí un 70% de valoración, la fuerza de su equipo de desarrolladores es un 60%, la fuerza del producto un 98%, esto es muy bueno, ¿vale? La actividad en GitHub es un, como digo, digamos un site donde van metiendo los códigos, las actualizaciones, bueno, es un poquito de todo. Pues la fuerza de la moneda, un 71%, la marca, habla de un 0%, bueno, tampoco deben estar dándoles muchas cañas, que no lo sé, Decree no la conozco muy bien. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Iota. Venga, Iota, Iota, si me gusta. A ver si sube un poquito más. Iota, Iota, pues bueno, igual la carta, nos dice que está en compra, ¿vale? Dice que en esta última hora ha perdido esto, en 24 horas se ha ganado esto, en 7 días se ha perdido esto, está muy estable. Vale, pues bueno, los canales abiertos, aquí nos habla del 100%, la fuerza del equipo un 100%, la fuerza del producto un 90%, GitHub, nos habla de un 90%, la fuerza de la moneda un 77%, la marca, ya, aquí ya tenemos un 30%, ya no tenemos un 0%. Es decir, que tiene una puntuación, 100, 100, 100, 90, 90, 77, 30 en marca, no sé a qué se refiere con esto del 30 en marca, nos dice que es un 4 de 5 estrellas, no está nada mal, ¿vale? Vamos a ver otra por curiosidad, así una, no sé, una, pues mira, IconX, IconX se ha visto por aquí, aquí está, está en el 41%, ¿qué nos dice Icon? Icon, me gusta, IconX me gusta bastante también. Pues, fuerte compra, 100%, 57%, bueno, equipo, 87% en el producto, la fuerza de la moneda un 74%, el negocio 50% y plant en la marca un 30%. No está mal tampoco, no está nada mal. Básicamente, pues lo que os digo, es una web de paja mentales en la que podéis ir viendo, pues, un poquito de cada moneda, todos estos indicadores, que os pueden ayudar en un momento dado a tomar decisiones. También podéis ver el ranking, ponen el Coin Checkup, este, el Coin Checkup. Y bueno, pues, ya os digo, el tema de los análisis, pues, está bien, sobre todo el tema de fundamentales, ¿vale? Es, digamos, una parte que muchas veces nos perdemos. Joder, y un resumen de fundamentales, pues, bueno, pues su equipo le da un scoring, una puntuación a cada moneda en función de eso y le da un lugar en la lista en función de ese análisis fundamental. Y bueno, pues me parece que es muy interesante seguir este tipo de análisis, ¿vale? que nos pueden ayudar en un momento dado de una moneda que no conocemos, porque las que no conocemos, más o menos, pues las tenemos ahí, pero las que no conocemos, pues no lo sé. No sé yo, por ejemplo, el Do, no sé qué moneda es. Estamos hablando que ya está en naranja, un 69 y no. Pues la puntuación es un poquito baja, ¿no? Bueno, baja. A ver, todo lo que sea de 50 para arriba, pues entiendo que no está mal, pero a medida que vas acercando al 50%, si vamos haciendo páginas, pues imagino que son, pues, igual que si bajas, monedas más peligrosas, pues Holdcoin, Sequence, SellPay, pues todas estas que no sé lo que son. Dubai Coin, pues fíjate, será de Dubai. Y por eso está sido ese rating. No sé. Sin embargo, mira, aquí le dan, el algoritmo le dan 49, pero su equipo, ¿vale? Team, ¿vale? Tiene un equipo majete, un 83 le dan al equipo, y al producto le dan un 90. O sea que, bueno, en un momento dado, todavía es una moneda que no es muy conocida, yo por lo menos no la conozco, y puede que llegue a ser algo, ¿vale? Eso no quiere decir que no haya una moneda que ya sea algo por aquí abajo, porque esté pasando un mal rato, porque haya tenido una bajada muy fuerte del mercado, por muchos motivos, ¿vale? Pero bueno, aquí están. Lo interesante de esta herramienta, por lo que os digo, es el análisis que se hace, ¿vale? En cada moneda. Si vemos Ethereum, pues igual, una fuerte compra, está viendo, 100, 100, 78, 90, 78, 63, no son medidas, son scoring rating del algoritmo, que tienen ellos, en función de todos esos análisis que hacen, ¿vale? Entonces, me parece muy, muy interesante para esto, ¿vale? Nada más. No tomarlo como bueno, como cierto, ¿vale? Porque aunque esta gente tenga mucha experiencia, y tenga sus algoritmos, tenga sus cosas, pues no toméis como cierto todo lo que dicen. Hay que seguir, hay que investigar más, hay que ver más, ¿vale? Pero bueno, es un punto más en el que apoyarnos en un momento dado. Así que bueno, pues si te ha gustado el vídeo, por favor, venga, suscribiros ya. Aunque no te haya gustado, suscríbete, ¿qué más da? Lo he dicho, si te ha gustado el vídeo, dale un like, sígueme en el canal, compártelo con gente, y lo que digo siempre, invierte con mucha cautela, y que la paciencia te acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.